Hablamos con el director comercial, Juan de Castro, de esta empresa que ya conocemos aquí en la Costa del Sol. Hace carne, está ampliando cada vez más, cada vez más, una empresa que creo que nace de Burgo. Ahora me va a rectificar y me va a decir un poco cómo nace esta empresa y los productos que nos va a mostrar en esta feria de H&T. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Una empresa que yo decía que está aquí en la Costa del Sol ya muy bien ubicada y muchos clientes que tenéis ya también, ¿no? Pero ¿cómo nace esta empresa? Fíjate, nosotros para la parte de aquí del sur, nosotros arrancamos en Marbella hace cosa de unos cinco años más o menos y a partir de Marbella nos hemos ido haciendo las raíces hacia Sevilla o lo que es el propio Málaga. Llevamos cinco años trabajando con muchos clientes de aquí, trabajamos sobre todo la estrella Michelin, pero a partir de ahí hemos hecho lo que decías, un establecimiento comercial y ahora es donde estamos dando un poco de servicio. Nosotros somos de Burgos, la planta la tenemos al norte, en Burgos, la hemos cambiado ahora, tenemos 8.000 metros de planta, algo estratosférico y la tenemos abierta desde hace un par de semanas, por eso te digo que si no os invitamos a que paséis por allí para ver un poco la reforma. Por favor. Estás invitada, ¿no? Totalmente invitada. Vale, y nosotros si quieres te cuento un poquito lo que es el producto, no sé si tenemos mucho tiempo. Vale, nosotros trabajamos sobre todo la vaca, es un poco nuestro producto estrella, pero a partir de ahí también trabajamos el lechazo, el cochinillo, el cabrito o incluso el cordero. Y luego también somos productores de burger, nosotros teníamos más o menos unas 35.000 hamburguesas diarias, ¿vale? Dentro de lo que es la vaca nosotros tenemos desde el primer producto, que sería el chuletero entero o la canal, hasta que luego llegamos a los porcionados, lo podemos partir por la mitad, hacemos el lomo alto, el lomo bajo y las clasificamos más o menos dependiendo de la infiltración de la carne, calidad de la grasa exterior, homogeneidad del lomo o incluso de la procedencia de donde viene la vaca. Tengo que decir también que he probado esta morcilla que tiene fama y por algo será, dice, algo tendrá el agua cuando la vendirse. Y la verdad que vuestros productos son buenísimos, cualquiera de los que han mencionado, pero también la morcilla que me encanta, que es única. Me alegro que me lo digas, además tenemos nuestra propia morcilla, luego sí nos llevamos una muestrecita para que la lleves a casa y para que la pruebes y para que me des tu ok. Sí que es verdad que además de la morcilla, sobre todo el tema del lechazo. Nosotros tenemos mucho lechazo en Castilla y León, tenemos mucha fama de ser buenos asadores y el lechazo del cabrito, siempre con la IGP, siempre con su vitola, bueno, pues es un poco uno de nuestros puntos fuertes. Yo no quiero que le dé un consejo en general a las personas que hagan el mercado, que compren y tal. ¿Qué consejo le darías a la hora de comprar una carne? Porque sí que es verdad que nos guiamos muchas veces en el color. Ah, esta tiene buen color, esta no tiene buen color, pero realmente ¿por qué nos tenemos que guiar? Mira, ya no es un consejo, yo voy a hacer un desconsejo, vamos a llamarlo. Bueno, realmente nosotros venimos de este sector desde hace mucho tiempo y siempre nos hemos estado fijando, tanto nosotros como los restaurantes, en la infiltración de la carne. Creo que llega un momento en el que tenemos que empezar a mirar la calidad de la grasa exterior, la homogeneidad del producto durante todo el año y sobre todo el sistema de porción, de dejarnos de merma. Es un poco lo que nos han demandado los clientes y lo que nos han enseñado. Ya no es la pieza entera en bruto, sino la pieza porcionada para que no tengan esa pérdida, esa merma que nos da la carne. También una forma de conocer un poquito más cómo hay que realmente vender ese producto a la hora de empresas, hoteles y tal. Y lo haces genial, Juan. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Iremos a Burgo. Por favor, ahí te estoy esperando. Muchas gracias.